Y de los temas recientes para ustedes, el nuevo rebelde se llama Te está, te está calando Y saluditos para toda esa gente de Nayarit Para Sonora Módico, Nostro, Sinaloa Y todos Estados Unidos ¡Adiós! Para todos los adoloridos Hoy nomás Te está calando Ver en brazos de otro amor Saber que por ella he dejado hasta el alcohol Estando conmigo tú jugaste con mi amor Hoy estás sufriendo, mira el karma te llegó Te está calando Vernos juntos de la mano Darte cuenta que sé ya quién está a mi lado Yo ya no te quiero bueno y sano ni borracho Pues tú te encargaste de morirlo matando Ahora vienes a pedirme que regreses Porque estás muy arrepentida Y que de corazón lo sientes Ya no caeré en tus mentiras Ya no seré tu juguete Y perdona que lo diga Pero es la verdad No quiero volver a verte Los nuevos rebeldes Te está calando a vernos juntos de la mano Darte cuenta que sé ya quién está a mi lado Yo ya no te quiero bueno y sano ni borracho Pues tú te encargaste de morirlo matando Ahora vienes a pedirme que regreses Y que estás muy arrepentida Y que de corazón lo sientes Ya no caeré en tus mentiras Ya no seré tu juguete Y perdona que lo diga Pero es la verdad No quiero volver a verte Gracias Eso